Autoridades académicas del Instituto Tecnológico de Oaxaca denunciaron la problemática interna que se vive en el plantel educativo por una minoría de integrantes de la sección 61 adherida a la sección 22 del CENTE por la disputa de plazas sindicales y administrativas. Nosotros seguiremos lo que nos dicta la norma, la norma dice que tenemos que levantar las actas administrativas, eso es por la vía administrativa, porque son dos vías, la vía administrativa y la vía penal. Nosotros por la vía administrativa estamos levantando las actas administrativas y las vamos a enviar a nuestra Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría de Educación Pública y por la vía penal hemos hecho la denuncia ante la Procuraduría General de la República. Es un problema de la base trabajadora, es un problema de 17 personas que están inconformes porque no estamos repartiendo las plazas como ellos dicen. Las plazas se reparten a través de una comisión dictaminadora que se emite una convocatoria, por un lado las plazas docentes y por otro lado las plazas administrativas. Y son las comisiones dictaminadoras las que son responsables del concurso y lo más importante es que es auditable. La licenciada Gemadriana Leyva Aguilar, ella representa a un grupo de trabajadores que son simpatizantes de la sección 22. Nosotros como Instituto Tecnológico de Oaxaca tenemos la relación laboral única y de acuerdo al artículo 35, fracción F de los estatutos del CENTE, la relación laboral la tenemos con la sección 61. Situación que ha violentado el derecho de 110 trabajadores que no han podido cobrar sus quincenas, consecuencia del secuestro que vive en las instalaciones administrativas del plantel, denunció Juan Cruz Nieto, director del Instituto Tecnológico. Y los que cobran con cheque, sin distinción, tampoco ha cobrado nadie hasta ahorita, porque el papel con el que se imprime el cheque es un papel de seguridad y que está foliado, y está bajo resguardo en la caja fuerte de la dirección. Entonces, como no pudimos sacar esos papeles, y toda vez que la impresora es especial y está en la Oficina de Recursos Humanos, pues tenemos problemas para emitir los cheques. Son aproximadamente 110 compañeros que no van a cobrar, o sea, no cobraron hoy, deberían de cobrar, no van a cobrar mañana, probablemente la próxima semana, entre miércoles y jueves. Por lo anterior, precisó que se han levantado hasta el momento 17 cartas administrativas y será la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública la que intervenga legal y penalmente. Mientras tanto, aseguró que no accederán a las pretensiones de Gemma Adriana Leyva Aguilar, secretaria general de la sección 61, quien exige 30 plazas para ella y sus agremiados. Se ha frustrado el proceso administrativo, pero las clases están normales, los compañeros y compañeras siguen trabajando de manera normal. Es importante mencionar que desde el pasado 9 de noviembre, los agremiados de la sección 22 mantienen tomadas las oficinas administrativas. Por tanto, esta situación no afecta a la comunidad estudiantil para recibir clases. Lo único que sí afecta son los atrasos en trámites de pagos, refirió el director. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez. ¡Gracias!